Cristo es mi pastor Nada me faltará En delicados pastos me hará Descansar y me pastorará Mi alma confortará Me guiará por sendas de justicia Aunque ande en valle de sombra de muerte No temerá mi corazón Porque yo sé que tú estarás conmigo Me infunde aliento tu cara y tu callado Oh Señor Tú estás conmigo Mesa prepararás Delante oh Dios de mí Y con aceite en mi cabeza ungida es por ti Y ya mi copa está rebosando Y ciertamente es el Señor Que bien y misericordia por siempre me guiará Todos los días a cada instante de mi vida En la casa de Dios Oraré por largos días Oraré por largos días Oraré por largos días Mi corazón Mi corazón Porque yo sé que tú estarás conmigo Todos los días a cada instante de mi vida Amar Descansar y me construージón En la casa de Dios Estarás conmigo Oraré por largos días Oraré por largos días Oraré por largos días Amén Amén Amén